1.300, la última de la Kumbanja. Aquí está la salida inmediatamente, adentro está Genovese. Khalil también busca paso, Bogdé, optimidad y Bob Pelini afuera. Víctor Iben abriéndose camino a cabeza. Tiene a Khalil en el centro, también está Genovese en el cuarto lugar. Está corriendo Bogdé y más atrás Bob Pelini. Entramos arriba en los últimos 900, está Víctor Iben, medio cuerpo del ejemplar Genovese. Afuera Khalil en el cuarto lugar, está avanzando Bogdé y más atrás Bob Pelini. En los 650, Víctor Iben a cabeza Genovese, a cuerpo y medio Khalil. Bogdé en el cuarto, en el quinto Bob Pelini. Van entrando a los 500, Víctor God Iben, una cabeza Genovese, Khalil Bogdé y Bob Pelini por el medio. En la recta sigue Víctor God Iben, fuera Genovese, adentro Bogdé, le corta camino. Víctor God Iben en el comando, segundo está Bogdé y en el tercer puesto está corriendo ahí el ejemplar Genovese. Últimos 200, Víctor God Iben en el comando. En el segundo puesto repite Genovese por fuera, allá va a buscar el comando. Bob Pelini en la parte de afuera, Bob Pelini contra Víctor God Iben. Bob Pelini, ahí hizo el Víctor God Iben, después Trecho está llegando el ejemplar Bogdé. Y... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.